¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos otra vez en la maquinita de Alplay En esta ocasión estamos jugando un juego nuevo No me acuerdo como se llamaba Pero pues el chiste es que se trata sobre gatos, eso creo Está un gato, una bolita Y pues vamos a darle amigos 9 líneas por 45 Que es lo máximo que se le puede jugar aquí A ver que tal nos va Empezamos Ah, otra cosa, iniciamos con 3000 pesos Ya que con eso nos quedamos en el video anterior Espero y no bajar de ahí Vamos conociendo este juego Así que pues no sabemos, ni siquiera sé si tiene bonus Yo creo que los gatos pueden ser un bonus A mi me da que los gatos son un bonus Pero pues puede ser O esta cosa que tiene un color diferente La neta, no sé, nunca había jugado este juego De hecho nunca lo había visto Oh, no, los gatos no son un Ojo, nos sale esto amigos Nos sale esto, vamos a ver que puede ser Nos está diciendo que abramos las puertas Vamos a hacerle igual que en el juego anterior Vamos a empezar por el lado izquierdo A ver doña, agarra ese Eso, nos sacamos un pastelito de 24 Vamos a saltarnos unos Vamos a irnos por las 5 Y, ah, bueno, pensé Dije, y pensé que tenía que salir puros pasteles Pero no Vamos al siguiente Bueno, regresamos Vamos a regresarnos Y, yo sabía que tenía que irme al siguiente Pero bueno, vamos a ver Ojo amigos, el premiazo que nos llevamos ahí 1,450 pesos Ahora sí le vamos ganando Sí señor Empezamos con 3,000 pesos Tenemos 4,100 Y no empezamos con 3,000 Porque se los eché Ya les dije que en el video anterior Me quedé con 3,000 pesos Nos fue bastante bien Espero y con esta jugada Nos vaya igual o mejor que bien O mejor Qué chingados estoy diciendo Igual o mejor que en el video anterior Eso sí, ya vimos que los gatos No son un bonus El bonus aquí son las Que son como chimeneas Y perdimos un 3 Tan fácil que estaba Pero bueno Ojo, una línea completa ahí De Esa cosa que no sé cómo se llama Las que son como para machacar Así con la mata No, ya no voy a estar arriesgando cartas tan grandes No sé, a lo mejor si me sale una línea de gatos Nos llevamos un buen premio Pero vamos a ver si podemos volver a sacarnos las chimeneas 15 pesos ahí Es que lo malo de esta es que tienes que Tratar de doblar todos los premios Porque si no doblas Te va mal Casi casi la única manera de ganarle a esta máquina Ya saben que es Doblando O O O qué ¿Qué les quiero decir? O que les salgan los bonus Porque si no Vean, nos cuesta 45 Y casi todas las veces O no me da nada O me da 15 10 pesitos o así Ojo ahí Ese estuvo bueno Buena Un 6 ¿Me lo juego o no me lo juego? Vamos a jugárnosla Ahí está Tenemos 60 pesos Tenemos 120 pesos Y los perdimos todos Tan bien que nos estaba saliendo amigos Ojo 135 pesos ahí Bien, bien, bien Recuperamos el premio Que perdimos en la anterior En la anterior En la anterior jugada Venga No se deja No se deja Se fijan que esta como que gira más rápido Que los demás juegos Vamos a ver Hasta ahorita nos está saliendo bien No me cuesta tanto la jugada Y nos está pues dando Premios constantes De hecho creo que nos está dando más premios Que en los otros juegos Así que pues Si nos va bien en esta Podemos volver a traerla Díganme en los comentarios ¿Cuál de todos los juegos les gustan más a ustedes? También acuérdense que les hago caso en los comentarios Me pidieron el del garage Les traje el del garage Me han pedido uno del Y casi me salían las chimeneas Me han pedido uno Desde que de un chango Pero no encuentro el juego del chango A lo mejor si está Pero no lo veo Me han pedido el de las islas Les traje el de las islas Me han pedido el del free cocktail Ese ya lo he subido muchísimas veces Ojo que ya no nos quiere dar nada A ver 30 pesos ahí Empatamos A ver Yo con que me retire Con mis 3 mil pesos que le eché Con eso me voy más que feliz Pero pues vamos a ver Ojalá y podamos hacer algo mejor Ojo 650 pesos nos da Y excelente premio Vamos a ver si nos da No No hay chance de doblar No hay chance de doblar Pero no importa Ese fue un muy muy buen premio 650 pesos A ver No Ni madre Si el rey es un rey Y no le ganas al rey 20 pesos ahí Se imaginan que llegamos Hasta 5 mil pesos amigos Hasta ahorita ya le vamos ganando 1200 pesos Vamos a ver con que seguimos Este juego se me está haciendo como que Bastante relajado Bastante fácil Pero no hay que confiarnos Ya ven como nos confiamos La otra vez en el del garage Y como nos terminó yendo El día de hoy Ojo ahí Una línea completa A través de eso Que nos da muy poquito Sí Pero pues Algo es algo Y no se quiere dejar doblar Amigos Vean nada más No quiere dejarse doblar Ya ni una sola vez Ojalá que me vuelvan a salir Esas chimeneas Que estuvo Estuvo divertido Estuvo divertido ese 65 pesotes Venga 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 500 pesos Tenemos ahí Y hasta ahí nos quedamos Lo pudimos doblar 3 veces Y conseguimos 500 pesos Uy Casi me salían las chimeneas Ojo que nos está saliendo Bastante bien Esta jugada Amigos Tenemos 125 Doblamos una vez Y ahí nos quedamos Creo que sí Vamos a alcanzar A llegar a 5000 Amigos Se me está haciendo Bastante fácil Este juego Así como para Seguirlo trayendo Seguirlo jugando Más seguido Ahí está Arriesgamos ese Estuvo bastante difícil Pero Se pudo Se pudo Venga 175 pesos Pero no lo pudimos doblar Les voy a mandar saludos Antes de que se me olvide Porque luego Le juego Y le juego Y se me va el rollo Y empatamos ese Tan fácil que estaba Saludos para Atentos Saludos para Matilde López Eduardo Mach Luis de la Rosa Ángela Y Rodrigo Rurt Que fueron de las personas Que me siguieron por Instagram El día de ayer Muchísimas Muchísimas gracias Acuérdense amigos Que si quieren su saludo Vayan a seguirme por Instagram O dejen comentarios En los videos También los puedo saludar Pero el día de hoy No tuve chance De anotarlos amigos Les prometo que El día de mañana Si les voy a saludar A los que me comentaron En los videos De hecho ya llevo Tres días creo Sin saludar A los de los videos Ya se los debo Yo sé que ya se los debo Pero No he tenido chance Denme un día más Uno o dos días más Porque han sido días Muy ocupados Ya nos está bajando Los créditos A ver ojo Ya lleva rato Sin darnos premio Yo creo que si le llegamos A cuatro mil pesos Nos vamos a poner Ese límite A ver si Si podemos hacer algo mejor Si no Cuatro mil pesos Va a ser nuestro límite Díganme en los comentarios Amigos Si les gusta este juego Para seguirlo trayendo O si no les gustó O si conocen Algún otro que tenga esta Recomiéndenmelo Ya saben que yo no soy Tan experto Jugando en esta máquina Acabamos de empezar A probarla Nos ha estado yendo Bastante bien Pero No somos tan expertos Ojo Setenta y cinco ahí Vamos a ver si podemos Volver a sacar esas chimeneas Estuvo bastante interesante Ojo Doblamos tres veces Tenemos seiscientos pesos Y si lo hubiera doblado Otra vez Hubiéramos pasado De cinco mil Que mala onda Excelente A ver otra vez No Venga 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 Ojo ahí Sesenta y cinco pesos Me la voy a jugar Hija de su madre Estaba muy complicada Eso sí De los gatos Por más Que el juego Se trate de gatos No he visto Que los gatos Me den nada bueno A ver Nada Yo creo que me voy a poner Mejor el límite De Ahí está Tenemos un buen premio Doscientos ochenta pesos Bien hecho Les iba a decir Me voy a poner mejor El límite De cuatro mil Quinientos pesos Porque a lo que veo Está muy difícil Sacarle el bonus Yo creo que tuvimos Demasiada Demasiada suerte Tenemos Cuatro mil Setecientos Ojo que sí Se puede llegar A los cinco mil Una chimenea más Si me hubieras hecho Tan feliz Treinta pesos Y lo perdimos Volvimos a bajar A cuatro mil Quinientos A ver Amigos Tenemos Cuatro mil Quinientos Cuarenta y cinco Esta puede ser La última tirada Vamos a ver Qué nos da Cincuenta pesos A ver si lo puedo doblar Tenemos otro tiro Si lo doblo dos veces Ya saben Le hacemos otra tirada Si no Hasta ahí Hija de su madre Ay no Una por cinco Uy no puede ser Amigos Vean nada más Nos salen las chimeneas Cuando la tenemos De a cinco pesos Vamos a volver A empezar por la izquierda Hacia el No No puede ser Amigos Nos salió la chimenea Justo cuando Cuando le bajamos La apuesta A lo mínimo A cinco pesos Amigos Hasta aquí ha llegado Este video Si te gustó Deja tu like Tu suscripción Tu comentario Deja todo lo que quieras Ve a seguirme por Instagram Déjame si te gusta Este juego Para seguirlo trayendo Al canal Y nos vemos En el próximo video Le ganamos Mil quinientos Pesotes a este juego Bye Bye Gracias.